¡Susano! ¡Protégemes! ¿Quién mató a esta gente? Un temible guerrero. Exigió que le contara la historia del golpe celestial de Shigenori. Al no obtener la respuesta que andaba buscando, montó en cólera y los masacró. ¿Qué información buscaba? Lo desconozco, mi señor. Contadme la historia. He de saber qué pretende. Durante la primera colonización de Tsushima, una inusual y terrible tormenta eléctrica azotó nuestra isla. Allá donde impactaba un rayo, unas bestias se emergían. Estas violentas criaturas arrasaron aldeas y sembraron muerte y destrucción con una celeridad imparable. Las gentes solo conocían a un hombre capaz de enfrentarse a estos engendros de electricidad. Shigenori, el espadachín más hábil de toda Shishima. Shigenori jamás perdía un duelo. Tras años de práctica, concibió el golpe celestial. Un ataque de una velocidad imperceptible al ojo humano. Shigenori atrajo a las criaturas a una playa inhóspita de Komatsu, donde la arena frenaría sus movimientos. La batalla tornó la arena en ceniza, blanqueando las hojas de los árboles. La velocidad del golpe celestial de Shigenori era tal que las bestias apenas podían moverse. Cuando la última cayó, la tormenta cesó y Tsushima volvió a estar a salvo. Shigenori abrazó una vida de reclusión. Pocos pupilos dieron con él, y solo los más audaces y avezados resultaron dignos de aprender el golpe celestial. Cuando una tormenta arrecia, un pupilo conocedor de la ubicación del reposo de Shigenori clava una espada allí, para ahuyentar a las bestias de la naturaleza. El asesino desea aprender el golpe celestial de Shigenori. En las manos equivocadas podría causar estragos. ¿Por dónde fue? Una mujer huyó hacia un puente, y él la persiguió. Pagará por lo aquí acontecido. El puente que mencionó el músico. Oigo un llanto. ¿De dónde? Mi señor, tantas vidas arrebatadas. ¿Viste al hombre que les dio muerte? Sé quién es. Yasuhira Koga. Ese nombre me suena. Luchó para el clan Yarikawa. ¿Lo reconocerías? Jamás olvidaré esa mirada a las divas. Sígueme. Tal vez pueda retomar su rastro al otro lado del puente. No hay yasequinas. Yasuhira iba con prisa. ¿Qué más sabes de Yasuhira Koga? Tan solo que fue sirviente del clan Yarikawa años. Con la rebelión aplastada, el clan se disolvió y se destituyeron a los sirvientes. Se rumorea que abandonó Tsushima. Mas regresó cuando los mongoles atacaron. Desconozco qué pasó después. Eso es lo de menos. No merece vivir después de lo que ha hecho. Ahí delante. Están montando una barricada. Mongoles, escóndete. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No veo a Yasuhirakoga por ningún lado. Perseguimos a un hombre llamado Yasuhirakoga. Se acaba de ir. Se quedaba en la torre de vigilancia. ¿Colabora con ellos? Sí. Mas anoche riñeron. Solo pude distinguir una palabra. Shigenori. Registraré la torre. Ponte a salvo antes de que vengan más mongoles. ¿Qué ha estado haciendo Yasuhirakoga? ¡Vamos! No. No. Hojas blancas, como las de los árboles de la historia. Los mongoles tienen su propia versión de la historia de Shigenori. Quizá quería contrastarla con la de Lusikon. Una arena de duelo. Es lo que busca. Yosugira, busca a alguien que le enseñe el golpe celestial de Shigenori. Hojas blancas. Hay árboles así cerca de aquí. Ahí es donde fue. Es suficiente. Poneos a salvo con los demás. Gracias, mi señor. Castigad a ese monstruo. Debo buscar los árboles de hojas blancas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Un tal Yasuhira acompañaba a los mongoles? Quería aprender el golpe celestial de mi abuelo, de modo que se lo llevó. Tu abuelo corre peligro. ¿A dónde fueron? A su antigua zona de prácticas, una arena de duelo en la costa de Komatsu. Por favor, salvadlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yasuhira no puede aprender el golpe celestial. ¡Gracias! 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 ¿Ha? ¡Haztur! No hay elección. 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 Gracias.